Gracias Alberto, muy buenas tardes y buenas tardes para todos ustedes amigos televidentes que a esta hora están en sintonía con Teleunión Canal 16 a través de esta plataforma, este espacio que le llevamos a todos ustedes entre Amigos TV. Nosotros prestos para llevarles las principales informaciones acontecidas tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Al participar de la 75ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, Suiza, el presidente dominicano Luis Abinader planteó a la Organización Mundial de la Salud revisar los criterios de solidaridad y comprometerse con el derecho universal de la sanidad a toda la población del planeta. De manera exitosa se desarrolló en el día de ayer en esta ciudad de Santiago el primer programa El Gobierno en las Provincias por disposición del presidente Luis Abinader para continuar acercando la gestión del gobierno a las distintas comunidades y buscar soluciones consensuadas a los males. A propósito de esta iniciativa, la vicepresidente de la República Raquel Peña negó que el programa El Gobierno en las Provincias busque mejorar los niveles de aceptación del presidente Luis Abinader de cara al proceso electoral del año 2024, como aseguran algunos dirigentes de la oposición. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República Danilo Medina exigió a la presente gestión del gobierno no hacer retroceder al país 20 años, por lo que los exhortó a poner en práctica el popular refrán peledeísta de continuar lo que está bien. En tanto que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, señaló que las políticas implementadas por el gobierno del PRM han generado la situación preocupante que vive el país, señalando el tema de la inseguridad, apagones y otros como los más relevantes. Vargas se expresó en estos términos al visitar esta ciudad de Santiago, en donde resaltó el crecimiento y avance del PRD. En el plano internacional, al menos cinco personas murieron la noche del domingo durante un tiroteo en un complejo de viviendas públicas en la capital de Puerto Rico, según informaron las autoridades. El incidente ocurrió en la comunidad de Caimito de San Juan, según dijo el portavoz de la policía, Axel Valencia. Este señaló que el grupo fue baleado fuera del complejo de Villa Esperanza. Así de esta manera concluimos este resumen de las principales informaciones acontecidas este día. La invitación es que usted, a través de nuestro portal noticiasentreamigos.com.do, se mantenga informado y actualizado del acontecer diario las 24 horas del día. Así mismo, a través de nuestras diferentes redes sociales, nos encuentra en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Entre Amigos TV. Seguimos con más de nuestro contenido y la conducción de Alberto José.